ÚLTIMA ESCALA Yo he visto grupos sierreños de los mejores para mí. Que nos hayan dicho que somos el mejor grupo sierreño de todas las temporadas, en vez de perder el piso, nos da más responsabilidad. Sabemos que una mala elección de canción nos puede dejar fuera de la competencia, pero lo hemos platicado y no hay vuelta atrás. Y para esta semifinal nos volveremos a arriesgar con otro tema original. ¡Gracias! ¡Gracias! Ojalá te enamores como yo a ti te quise, pero que te despreciera así como no me hiciste, para que veas que triste es amar sin ser amado, sentirse derrotado por quien te paga mal. Ojalá te des cuenta después que te arrepientas de aquel amor bonito que le cerraste las cuentas, mientras yo te espero hasta que des la media vuelta, yo mientras desahogo con Don Julio del 70. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ultima escala! ¡Última escala! Y así, cerrando la noche. ¿Quién escribió esa canción, eh? Mi compañero Francisco. Tú le escribiste esa canción. ¡Ay, Dan! Yo pienso que el nombre les queda perfectamente, es la última escala que hacen aquí en Tengo Talento. No los veo llegando a la final. La final, la composición todavía no está. O sea, yo no veo a nadie llegando a la final. Entonces, ¿nosotros cuatro vamos a estar solos en la final? Por Pepe, pegarse afuera todavía no hubiera un ganador desde la primera final de Tengo Talento. No, la verdad. Opa, Pepe, usted le tiró muchas flores a los camarados. A ver, perdón. Le está cambiando la voz a Don Ché. Le está cambiando la voz, ahora sí. ¿Se le fue? Bueno, muchachos, parece fácil la composición, pero es un arte, es algo de mucha práctica y la rola está X y yo siento que no era para esta noche. Pero bueno, yo me veo que ustedes se preparan muchísimo, ¿no? ¿Qué sienten después de que se preparan tanto y vienen y lo presentan y tienen ese comentario? Pues sí nos llega mucho porque he respetado mucho al señor Pepe por todas las críticas que nos ha dado. Quisimos traer temas originales para no... Para demostrar más bien. Demostrar el estilo, por lo que traemos de nosotros, no agarrar un tema, un cover. A ver, muchachos, yo les voy a decir una cosa, no se sientan mal, no cambien sus caritas, Pepe. No, no, no sé, se respeta mucho la respuesta. Criticó a todos este año, esta noche, este año, toda su vida. Manches. Lo que yo creo que les dijo la vez pasada este Ángel del Villar, cuestión de buscar la rola correcta, porque todo lo demás ya lo traen. Ustedes se entran y si ahorita entra una persona que nunca ha venido al programa, nunca se da cuenta que ustedes vienen a concursar, pensaría que ya son unos profesionales. Gracias. Gracias. Bien, bien limpiecito, bien bonito. Don Cheto les dijo algo bien bonito, la canción correcta, el momento correcto, yo creo que... Y la temporada correcta, que esta no fue. La verdad, donde presentábamos este tema, donde lo cantábamos, siempre recibimos buenas críticas y de hecho mucha gente en las privadas donde tocamos, ellos lo escuchaban por parte de YouTube u otras redes sociales y nos pedían ese tema. Por eso decidimos arriesgarnos con esa melodía.